La jornada fue inaugurada por el rector Héctor Gaete, quien señaló que estos talleres buscan la innovación en docencia para concretar el modelo educativo de la Universidad del BioBio y responder a los desafíos de nuestra universidad, pero también responder a las necesidades del sector empresarial, privado y público de la región. Los talleres fueron impartidos por el destacado académico de LASPAU y de la Universidad de Harvard, Sanjoen Mahajan, quien profundizó sobre aspectos esenciales de la concepción moderna de la educación superior, analizando en detalle las preconcepciones de los estudiantes, tema sobre el cual señaló. Las preconcepciones también se podrían aplicar como prejuicios, pero prejuicios no se refiere más a preconcepciones de índole social, en negativa. Estas preconcepciones no necesariamente son negativas en la sociedad, como prejuicio, pero sí el efecto que tienen es que evita un buen aprendizaje en los alumnos. Una de las primeras barreras o preconcepciones que tienen los profesores que creen que solamente se trata sobre la enseñanza, no, pero que también se trata sobre el aprendizaje. O sea, en el fondo es un proceso dual, con enseñanza, aprendizaje. Una de las buenas herramientas y útiles para poder realmente asegurarnos que no existan estas barreras o estas preconcepciones y es tener buenas herramientas de evaluación. En el fondo es saber preguntar o hacer las preguntas adecuadas o correctas para que el alumno se dé cuenta de que en el fondo no ha aprendido nada. El otro beneficio es que el profesor se dé cuenta de que el alumno no está aprendiendo nada. Y hasta que eso no ocurra, no va a haber ningún cambio significativo en la enseñanza. Una vez que ocurra esta barrera que se rompe, de que se den cuenta realmente que no se está aprendiendo algo significativo, hay que diseñar los cursos en base a esta nueva manera de enfoque, de pensamiento crítico y pensamiento creativo. El doctor Sanjón Mahajan es autor del libro Street Fighting Mathematics, en el que plantea un enfoque revolucionario en el tratamiento de las matemáticas, contenido de gran utilidad para los estudiantes. La Universidad del BioBio hará la edición y distribución de este texto en español en Chile y Latinoamérica, haciendo un aporte significativo al sistema universitario chileno y continental.